Voy a comerte los vegetales. Sí. Buen provecho. Quédense quietos. Si no, los matará. Los niños hablan inglés. Pues hablamos inglés. Vamos, vamos. Cada noche hay familias matadas. Y aún, aquí están. Tienes que no ser diferente. 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 No olvides de mi hija. Por favor. Tienes que no ser diferente. Ahora vas a conocer a Dios. Go ahead and finish your meal. Go ahead and finish your meal.